El ejercicio físico y el envejecimiento Podemos ver que hay una relación entre el ejercicio físico y el envejecimiento en cuanto a que el envejecimiento conlleva varios fenómenos dentro de los cuales hay una pérdida natural de masa y fuerza muscular además el envejecimiento aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad, etc. Y además el envejecimiento cuando la masa muscular está muy baja la fuerza produce sarcopenia y esto asociado a enfermedades crónicas conlleva una pérdida de funcionalidad de los adultos mayores y además hay estudios que han mostrado que los adultos mayores realizan muy poca actividad física, o sea sobre el 90% de los adultos mayores que son sedentarios no realizan una actividad física adecuada a las recomendaciones actuales por la MOIS o las distintas instituciones.